No le diga Es tu perro Es que no estoy con mi palanca Es que yo tengo una palanquita con la que tengo en la computadora que tiene gatillos Tiene gatillos atrás Entonces se hace mas fácil Está bien difícil Y si le da el leves No me gusta ver con la mía Yo tengo la mía Y esta bien quieta Esos si los veo Y No te digo que tiene hasta gatillos Tiene Ya no puedo Estas acostumbrado a jugar con palanquita Estamos 8 Dale De tu Toma me falta Toma perro Mira para allá Tu te quedaste con mi palanca Te quedaste pensando en eso No joda No me estamos perdiendo No 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 No